Cuando pasaron la gente y dijeron los rendidos yo no fui quien, bañé el fierro y fuchí cambié el nombre tantas veces, perdí la muller y fíos pero quedé en los amigos y de ellos tan equi, equi conmigo equi una viella vellugónos y guardonos en el sobrado llegaron los soldados morrían sin gorbutar, nunca hizo gorbutar y iremos tres de mañana, nada más quedo yo de noche pero voy sin vivir, les llen de son prisión aire, shibla, shibla al aire, en te tumbes, shibla al aire vendrá la libertad saldremos de él, es hombre, si vivo en este sombre los fascistas en mi casa, entrogaronme quien llera pero nun yo estengo miedo, mío armago y pañal cambié cien veces de nombre, perdí la muller y fíos pero quedé en los amigos y Asturias quédenos, Asturias enteras un viello y una de nada, guardonos una noche brindaron luz de muertos morrían sin soyuta oh, ahora shibla, shibla al aire, en te tumbes, shibla al aire vendrá la libertad saldremos de estés, hombres, de estés, frietes, hombres gracias